Un trabajador está desesperado tras sufrir el robo de su retroexcavadora de 155 mil dólares que dejó en una obra en Pachacamac. El dueño de la maquinaria ofrece una recompensa para que se la devuelva. Hace tres días me han robado mi retroexcavadora. Por favor, ayúdeme a encontrarnos. Frustración, pero también pena, es lo que embarga a Johnny Paredes. Como por arte de magia, su retroexcavadora, que le costó años de trabajo y valorizada en 155 mil dólares, desapareció de este terreno en construcción. 150 mil dólares, me ha dolido, me ha dolido mucho, en verdad. Tuve que llorar también en ese momento llorado porque hice una máquina de partida. Estaba para la parte de allá, donde están las pinturas, una zona visible. Y los ladrones han tenido que salir por la puerta de allá, que está con Maya Rachel. Desconocidos aprovecharon la poca seguridad de esta zona en Pachacamac. Se tomaron el tiempo de encender el vehículo con el que hacían zanjas para la edificación de una casa de campo. Se apropiaron de varias herramientas y escaparon como si nada, tal como se aprecia en estas imágenes, dadas por una casa vecina. El guardián ese día se fue un rato, se fue allá y no vino, no vino. En ese mismo rato se llevaron la máquina. Nosotros nos enteramos ya el día lunes, porque el guardián me dijo, y se perdió unas cosas, se perdió las herramientas. Pero en ese momento yo digo, y no me dijo, no se da cuenta si la máquina estaba ahí. Han tenido el tiempo de poder despegarle el logo, porque nuestra máquina tenía sus logos de constructora huacas, tenía nuestros números telefónicos, todito lo sacaron. Preocupados porque la retroexcavadora llegue a manos de descuartizadores de vehículos, interpuso denuncia ante la DIRINCRI. Números para contacto es el 991475665, se va a dar buena recompensa. Además ofrecien recompensa de 3 mil dólares. Para cualquier información quede con el paradero de esta maquinaria.